... Palma ha comentado en Canal San Roque Radio la noticia publicada en diversos medios el pasado fin de semana, según la cual la Consejería de Obras Públicas cuantifica en 300.000 las viviendas ilegales existentes en toda la región, de las cuales tiene controladas unas 100.000 en 78 municipios andaluces, entre los que se encuentra San Roque. Al respecto, el alcalde comentó que tanto la consejera como la directora general son expertas en urbanismo y quieren solucionar un problema que se tiene desde hace 30 o 40 años, aunque también es cierto que están obligadas por la ley a buscar soluciones. Para el regidor sanroqueño es imprescindible la colaboración de los vecinos para que aporten todos los papeles de los que dispongan sobre esas viviendas que no cuentan con licencia de primera ocupación, así como los metros cuadrados, la edificabilidad donde está situada y algo esencial es quién es el dueño desde el punto de vista legal, porque existen contratos privados de sesión o venta que no están registrados. Toda esta documentación deben llevarla a las oficinas de la Delegación de Urbanismo para poder así completar el inventario como primer paso para la regularización. En su opinión, este problema no afecta solo al Albarracín, sino también a la zona del Pozo del Rey, en Guadiaro, y en la estación de San Roque, donde hay viviendas en el mismo margen del río Guadarranque. Por su parte, el primer edil comprende el temor de algunos vecinos sobre si les va a quitar la casa o quitar un muro, pero en general no tienen que temer a menos que estén ocupando terrenos públicos o que se sitúen en zona inundable. El alcalde sostuvo que contar con la licencia de primera ocupación es algo muy importante. En primer lugar, para los mismos vecinos, porque podrán escriturar sus viviendas, tomar hipotecas, darlas en testamento. Y para el ayuntamiento también es básico para poder ordenar las zonas afectadas, especialmente en lo que respecta a la luz eléctrica y sobre todo los temas de vertidos, canalización de aguas pluviales y de aguas fecales. Y en cualquier caso, la administración tendrá que acogerse siempre a la normativa existente, por ejemplo, respecto a los metros de anchura que deben tener las calles para que así puedan entrar las ambulancias y los camiones de bomberos. El alcalde finalizó con optimismo porque piensa que lo más importante es que la mayoría de los vecinos tienen la voluntad de solucionar el problema y confluye el interés tanto del ayuntamiento como de la junta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!